Música Hey que tal, aquí es su amigo Roy de Huevo Neando Bikers En una edición más, en un video más Pues este video quise hacerlo espontáneo, quise hacerlo rápido Muchos me han preguntado que por qué no he estado subiendo videos Constantemente como lo vine haciendo Y la verdad es que hemos tenido algunas complicaciones Todo el crew de Huevo Neando Bikers no se ha ido muy bien al principio de este año La verdad es que no nos ha ido nada bien Pero bueno, esas son las complicaciones En mi caso pues no recibí muy buenas noticias de mi trabajo No sé si no sean buenas noticias No recibí unas noticias muy agradables tal vez No lo sé, depende de cómo lo vean Pues tuvimos un pequeño accidente con uno de nuestros amigos Que este Jaime, pues un saludo ya sabes, se te quiere mucho Lamentablemente pues sufrió un accidente en la moto Y pues tiene una clavos ahorita en la mano Y fue un relajo, la verdad es que sí le fue mal Tuvimos también una complicación con David Pensábamos, pues todos a Acapulco Y él tuvo un pequeño incidente del cual no puedo dar más detalles Pero pues igual aquí estamos, brother Otro del crew, Roger Lamentablemente profesional en el ámbito laboral Pues no le está yendo tampoco muy bien Pero bueno, pues nos vamos a reponer todos Creo que lo único que no le ha pasado nada Bueno, hasta donde yo sé Es Alberto Creo que lo único que le pasó en la semana O en hace dos semanas fue Que se le ponchó la llanta y ya Eso fue todo lo que le pasó La llevó a la vulcanizadora Y ya, sin broncas Entonces pues así ha sido amigos De Wobinando Bikers Así nos van nosotros Los del equipo Los del crew de Wobinando Bikers Pero eso no nos va a detener Venimos a sacar el estrés un ratito Acá a correr Hacer un poco de ejercicio Y bueno pues no se preocupen Seguiré recibiendo más material para todos ustedes En fin Fue un video rápido No olviden dejar sus comentarios Suscribirse a la página de YouTube Darle like a la página de Facebook No olviden seguirme en Instagram Allá abajo voy a dejar el Instagram también De Wobinando Bikers La página de Facebook No olviden suscribirse Y bueno pues a seguir rodando Que esto no nos detenga Su amigo Roy de Wobinando Bikers Bye No olviden suscribirse a la página de YouTube No olviden suscribirse a la página de YouTube No olviden suscribirse a la página de YouTube